Y yo me fui a la playa pa' la pena pasar No quiero ver tu foto pa' Eso desespera, la verdad no se piensa tanto El corazón Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año A tu lado me trajo tus labios Es un segundo magnético Le voy a cortar la cabeza a esos putos cerdos que todos me roban Te juro que estoy para... Gracias por ver el video